El hecho se registró en la noche de este miércoles en este corredor vial. Los vehículos involucrados fueron un tractocamión proveniente de Buenaventura, el cual transportaba maíz, un bus de servicio público con varios pasajeros que se desplazaba hacia Yotoco y una motocicleta. Organismos de socorro llegaron a ese lugar de la colisión y trasladaron a los heridos a varios centros asistenciales. Algunas de las víctimas sufrieron traumas faciales y cráneos encefálicos. Se adelantan las investigaciones para dar con las causas de este accidente vial.